Por eso, obligado al pelotazo está Guzmán. Allí la posición de pelota. 49, muy pareja. Sí, muy pareja. 50 para el Nube, 50 y poco, 49 para San Lorenzo. Migliore. Se le entró Migliore, levanta Migliore. Buscando, estracó a Lourdes y de cabeza, gana Villalba. La toca cruzado. Anticipa Prósper y de cabeza. Este es Bufarini. Prósper y pasa. Empala para Prósper. Gana Bufarini. Va Julio haciéndole de gonal. Se viene Julio. Bufarini, Bufarini. Corta, justo Keynes. Justísimo. El gringo Keynes. Kalinsky. Prósperi. Gonzalo Prósperi mete con zurda. Levanta la pelota. Este es el trancualor. Sí, Guzmán. Mirá. Acá vamos a ver el remate de Trasvalursi. Diputada la pelota, le queda. Responde bien la media vuelta. Derechazo. Se va a acabar la primera parte. Aquí en el bajo Flores gana Newells por 1 a 0 frente a San Lorenzo. La imagen de Martino. Viviendo el partido. Jara. Arca a Prósperi. Jara a la puntega. Este es Bufarini. Va Bufarini. Centro de Bufarini. Busquero trancualor. Gana Guzmán. Gana el 1, sí. Gana el 1 de Newells. Los gestos de Martino de toda la orquesta, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con las trepadas de Bufarini. Claro. Que entiende que Casco no lo toma cerca. Y tampoco tiene un mediocampista que ayude y por eso avanza el hombre de San Lorenzo. Falta un relevo ahí. Figueroa no lo está marcando. Llegó la indicación de Pitana. Se va a recuperar en un minuto. Alvarado. Jara. Kalinsky. 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 El rebote en Gainse. Va Kalinsky. Abrila. Kalinsky. No la abre. Kalinsky. La para Jara. Muy bien por Bufarini. Cortando. Aquí está Kahneman. Va Kahneman. Lucha Kahneman. El rebote es de Ruiz. Al piso. Se tira. Se tira. Se tira. Me pareció que no le hizo nada. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Muy pujón, ¿no? Sí, sí. Le peguen al pie, pero... Sí. 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 Un minuto. Pero se tira más tarde. Le peguen al pie, pero se tira bastante más tarde. A ver, Julio, peguen al arco. Me gusta este al arco, ¿eh? Y encima que hay viento. De ahí, mirá, para el directo al arco es lejos. Y para el centro es cerca. Bufarini. De hacer llover, ¿eh? De hacer llover, ¿eh? Sí. Sí. Julito, Julito. Mirá el gol. Ahí vimos el gol. Notable golazo, ¿eh? Notable el toque, sereno, de la fiera. Y ahí está. Anula el accionar del arquero de San Lorenzo, Migliore. Se acaba la primera parte. Se terminó nada más. Se terminó, señores. Final del primer tiempo aquí en el Bajo Flores, en el nuevo gasómetro. Newells, como visitante, le está ganando.